Tiene seis cuerdas de oro Con mil arpegios, clavijero que guarda Tanto secreto, que arranqué melodía Para el recuerdo, destino de andariega De pueblo en pueblo, huella de la guitarra Nunca termina y siempre un cantor nuevo En cada día, guitarra de boliche Sos compañía de cifra, estilo y zamba Llenas la vida y al pedirte mi longa Tenés memoria, pintando los paisajes de Patagonia Lararay, 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 pintando los paisajes de Patagonia Échate por delante Tropilla y sueño, déjame que te diga Soy bien sureño Y allá en las noches largas De la distancia, alegras las pateras De alguna estancia, huella de la guitarra Nunca termina y siempre un cantor nuevo En cada día, guitarra de boliche Sos compañía de cifra, estilo y zamba Llenas la vida y al pedirte mi longa Tenés memoria, pintando los paisajes de Patagonia Lararay, 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 pintando los paisajes de Patagonia Cruz del Sur Radio Online Todo el folclore en un solo lugar Escuchanos por internet En todo el mundo Radio Cruz del Sur Punto Republica Servers Punto Com Facebook Radio Online Cruz del Sur Celular habilitado 2966-502338 Desde Gobernador Gregorés Santa Cruz